Este caso es muy... es una reflexión que quiero dejarles. Hablaban ayer de un caso que un feminicidio aquí en Morelia. Una chica tenía un novio, el novio la mató. No, no quiero llegar a más detalles. El novio salió huyendo, la policía lo alcanza, lo mete a la cárcel. La persona tiene influencias y creo que ya van dos años y no lo han juzgado. Y entonces hacen muchas marchas. Muchas marchas que porque se está pidiendo justicia. Aquí en Morelia pintan las paredes, se pintan las paredes justicia y dicen el nombre de la persona asesino, feminicida. El estado es feminicida. Vemos todos esos mensajes. Bueno, yo nomás te estoy dando un contexto. Ahora, yo me ponía a reflexionar y lo platicaba con mi hija ayer mismo. Porque estaban hablando de ese tema. Creo que hoy o mañana se cumplen años de que sucedió esto con la chica. Y yo les decía, ¿y dónde está el perdón? ¿En verdad estamos solucionando esto haciendo las marchas? ¿O estamos generando más energía negativa? Si hay una persona que hizo un daño, ocupamos perdonar. Hay que perdonar al que hizo daño. Pero, ¿cómo, don Calanchoe? Si no, ¿de qué se trata esta vida? ¿Venir a odiar? ¿Venir a pintarrajear paredes, venir a solamente gritarle a otro? Cada que gritas, cada que ofendes, ¿sabes el nivel de enfermedad que está cayendo en tu vida? ¿Por qué no empezar? Y los familiares están muy metidos en eso. Y el detalle está de que algunos grupos de poder utilizan esto para manipular a las chicas que hacen todas esas marchas. Es el gran problema. ¿Sí? Exacto. A nivel físico se ocupa que haya una justicia para esta persona. No es justo que porque tiene poder, porque tenga dinero, no lo juzguen. No es justo esto. No sé si en sus países pasa esto, pero aquí en México sí sucede. No lo juzgan porque tiene dinero. Pero, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Yo que soy sanador, pues lo que es, es enseñar a las demás personas a sanar. Y entonces yo quisiera decirles, si alguien está pasando por un problema igual, es tenemos que pensar en el asesino. Y empezar a hacer oración. Él, Él es el que tiene, en verdad, si alguien ocupa a Dios, si alguien ocupa ser cubierto por el manto divino, es Él. Para que cambie su vida, para que limpie su vida y para que tenga a lo mejor un arrepentimiento de lo que hizo y entonces pueda limpiarse. Y entonces yo le puedo ayudar y cuando yo perdono, decía el maestro Jesús, ¿cuántas veces toca en perdonar? Yo no te digo 70 veces, sino 70 veces 7. Todos los días, todos los días debo perdonar. Y cada que estoy perdonando al otro, cada que hago oración por mis enemigos, el que sale ganando soy yo. Y gana mi enemigo porque Dios lo está protegiendo, Dios lo está limpiando, le está ayudando. Y esto no es un premio para él, no es un premio para el malo. Es un premio para el que está limpiando. Y entonces voy a ser Fray Escoba, ¿se acuerdan? Fray Escoba se dedicaba a barrer y a barrer. Y mientras estaba barriendo, estaba haciendo oración. Es dedicarte a sanar tu vida. Tu enemigo necesita de la divinidad. Y tú necesitas esta prueba para poder limpiar. Y a final de cuentas terminas engrandecido. Porque pudiste decir, yo lo pude perdonar. Que hace falta la justicia de los hombres, Señor, Dios. Ahí te dejo este problema. Y a la justicia decirle, ¿saben qué? Tenemos las autoridades que nos merecemos. Si hay una autoridad que no está cumpliendo con su deber, pues se buscan los medios legales para que no puedan llegar más autoridades de esa forma. Lo podemos hacer. ¿Sí? No es nada político esto. Yo estoy hablando a nivel de perdón. Pero todo lo que es de los hombres, decía el Maestro Jesús, lo que es del César, es el César. Lo que es de Dios, es Dios. Entonces estoy hablando de la divinidad. Estoy hablando de cómo podemos, por medio del perdón, empezar a sanar este planeta. Y sabes que va a haber menos gente gritando por injusticias que a lo mejor se ha hecho, se ha crecido. ¿Saben cuánto rencor está en estos movimientos feministas, estos que están de defensores de los derechos humanos? O sea, hay muchos rencores, hay mucha energía negativa ahí. Y no digo que las causas no sean justas, sino que se han magnificado. Y el detalle es de que muchos los manipulan, los utilizan con fines políticos. No sé en otros países. Aquí en México sí. Entonces, a lo que iba con oración. Yo pienso que debería haber jornada de oración, jornada de sanación. Para los deudos, jornada de sanación para las personas que están involucradas en esto. Porque muchos de los problemas que tenemos son creencias. Yo creí, yo creo que la otra persona hizo esto. Yo creo. Y esa creación es una historia de terror que me estoy repitiendo constantemente. Y esa historia de terror está acidificando mi cuerpo. Y esa acidificación del cuerpo es enfermando mi cuerpo. El otro día me tocó pasar por un avión a estas marchas. Yo tenía que correr. Era una marcha feminista y yo no sabía. Entonces, el ambiente se sentía tenso. Y además que yo tenía que retirarme lo más pronto posible. Porque un hombre que pase cuando pasa una marcha feminista. En el caso de Morelia. Si pasa por ahí, te agreden. Te pueden pintarrajear. Con pintura te echan encima, te golpean, te avientan escopitazos, todo eso. Esa es una realidad de esto. Imagínate cuánto odio para una persona que va pasando y de repente te maltraten de esa forma. Entonces, yo quiero invitarlos a promover la paz. La paz nos va a llevar a sanar. La paz nos va a llevar a que podamos alejar la enfermedad de nuestras vidas. Y alejar la enfermedad a nivel físico, mental, emocional y espiritual. Me dicen Don Calanchoe, pero mi nombre es Ramón Gallardo. Y yo quiero desearte oro y miel por siempre.